Se ve un polvaderón Los plebes dan bien belico, se saben son de acción Se ven por todo México, siempre andan en convoy Abriendo brechas de amonton, arena, piedra y sol La adrenalina les gustó Con un gallito padeces desear y viajar escuchando un buen corridón Vida a rezar y hacia el frente, siempre a modo belicón El vallartazo y en el cosalazo de igual ninguno se pudo cuadrar Nomás zumban los motores y ya empiezan a voltear El artista cante unos corridos porque vamos a empezar La ruta larga y no hay que parar El eco es el nombre del corrido y del equipo que hay por ahí No son malandros, andan en canams No son malandros, y en los polares Empieza el party No son malandros, y en los polares No son malandros, y en los polares Manda un salutón, de Tijuana pa'l mundo, traemos un equipón, y cada día creciendo, así nomás quedó. Con el pareja al millón, antes había un montón, hoy traemos buena selección. Allí en las dunas de altar se les puede mirar brindando con botellas bien contentos, pero tranquilitos, que el volante es de respeto, de Tijuana pa'l mundo se sabe que los belicones son hombres bien derechos. Siempre aquí a la orden con los que siempre estuvieron, aquí nunca se la dé al barco, porque somos como hermanos, estamos pa' apoyarnos. De repente andan destrampados, las mohets van destapando, muy bien acompañados. Belicos es el nombre del corrido y del equipo que hay por ahí, no son malandros, andan en canams o en los polares, empieza el par. ¡Gracias! ¡Gracias!